Puede que estés tan sola Puedo sentirte a mi lado En el silencio sé que conmigo Tengo a tu amor, es mi abrigo Puede que mañana sea incierto Siempre estás en mi pecho Puede que mañana no salga el sol Yo te siento en este amor Yo tengo la luz, bendita del amor Divino compañero, dame calor Toda mi vida se funde en tu vida Y mi cuerpo nació pa' tu alma Yo tengo la luz, bendita del amor Divino compañero, dame calor Toda mi vida se funde en tu vida Y mi cuerpo nació pa' tu alma Yo tengo la luz Cuando me miras y me dices ven Me coges, me abrazas, me dices te quiero Estoy aquí en tus manos Para sentirte, para oírte Mi pensamiento al despertar es para ti Y por la noche a descansar viento en ti Toma mi amor, toma mi alma Ojalá me quedaste pa' siempre así Tengo la luz, bendita del amor Divino compañero, dame calor Toda mi vida se funde en tu vida Y mi cuerpo nació pa' tu alma Yo tengo la luz Toma mi amor, toma mi alma Ojalá Me quedaste pa' siempre así Yo tengo la luz, bendita del amor Divino compañero, dame calor Toda mi vida se funde en tu vida Y mi cuerpo nació pa' tu alma Yo tengo la luz, bendita del amor Divino compañero, dame calor Toda mi vida se funde en tu vida Toda mi vida se funde en tu vida Y mi cuerpo nació pa' tu alma Yo tengo la luz Yo tengo la luz Toma mi amor, toma mi alma Toma mi vida Yo siempre, yo siempre, yo siempre así Yo siempre, yo siempre así Primero Yo siempre, yo siempre así Tenga la luz